Voy a ganarle algo a Mirna Pereira. Quiero ganar otra vez. Más plata todavía que eres. Voy a ambiciosa a Mirna Pereira. Bueno, le tengo que mandar saludos a tu marido, ¿cierto? ¡Epa! Aldo Espínola. ¿Cómo estás? Aldo Espínola. Hola, Aldo. ¿Cómo estás? Le mando un beso grande. Vamos a enviarle a contar. ¡Maila! Espectacular. Ahora yo le voy a enviar también. No, no soy celosa. ¿Charlie? ¿Qué te voy a enviar también a tu marido? Carlitos, saludos a mi mamá, Sara Romero. A tu mami, Sarita, mi suegra querida. La Sara. No vayas, era así. ¿Para qué querés? La suegra querida de Antonio. Bueno, Mirna Pereira puede sumar 100 mil guaraníes más a su billetera, vive la tarde. A ella. Tenemos billetera, vive la tarde. 200 mil ya tiene. Eso mismo. Bueno, adivina la palabra. ¿Y cuál es el dato que le tenemos que pasar? ¿Qué paso el dato, Pati? ¿Sobre qué son las palabras? ¿Qué pista? Materiales de construcción. Muy fácil. El Andes, Old War, Wilson. Bueno, concentrate que Mirna ajustaste. Ahí está. Miramos entonces las palabras. Entre dos, uno arrancamos. Ladrillo. Muy bien. Ladrillo. ¿Era ladrillo? Está bien. Correcto. Seguimos. Alimento. Muy bien. Correcto. Muy bien. ¿Qué hace rato? Seguimos. Pasamos con otro. Rapidito. Cemento. Esto ya está. Candilla, hijo. Otra más. Cal. Muy bien. Sí, era fácil. Vamos con otro. Adiós. Adiós. Ay, ya sé. Cuando te caes, te rompes tu... Para los textos, se usa. Por tu paso. Pierna, era yeso. Bueno, pero ya no valió. Otra palabra más, por favor. Rapidito, un minuto de tiempo. Hola. Hierro. Maraico, hierro. Un cuchillo de palo. Otra palabra más. Vamos. Este no sabe. No. Yo ya sé. Ay, no sé. Mi apellido. ¿Qué es? Paso. Claro. Muy bien. Paso dice pintura. Ay, parecía más difícil. A ver, 30 segundos restantes. Lo que tengo es la cola. No. Paso. ¿Silicona? Ahí estoy. Pero ya dijo, igual le consideraron. No, porque le consideraron, sí. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es? Tres, dos, uno, tiempo. ¿Qué era este último? Agar. No sé. A ver, graba. No sabemos qué es graba, pero bueno. Muchísimo gusto. Tenemos cinco, cinco correctas con Mirna. Gracias, Mirna. Gracias a ustedes. A ver qué le vaya peor al siguiente. No.